Por ti todo es verdad Por ti mi pena se va marchando Y por tus besos está mi amor Mi corazón bailando Por ti, solo por ti Escribo versos y te los canto Y me sabe el dolor a miel Cuando te estoy pensando Por ti, por ti, por ti Yo estoy aquí Por ti, por ti, por ti Yo estoy llorando Por ti, por ti, por ti Por ti, por ti, por ti Yo estoy llorando Tal vez recordarás Aquella fiesta de cumpleaños Unas flores sobre el mantel Por ti, por ti, por ti Y un verso entre mis manos Yo estoy aquí Por ti, por ti, por ti Por ti, por ti, por ti Yo estoy llorando Por ti, por ti, por ti Por ti, por ti, por ti Yo estoy llorando Por ti, por ti Por ti, por ti Por ti, por ti Por ti, por ti